Muy bien, estamos aquí de nuevo, gracias por la sintonía. Entonces, en la primera parte vimos, así de forma básica, que es parte del objetivo de este programa, ir a lo básico, a que el que no es experto nos entienda o nos siga el hilo por lo menos y esté atento y activo con los conocimientos energéticos, ¿de acuerdo? Entonces vimos sobre el balance energético de la tierra, que equilibra, no que equilibra, sino que complementa lo que hablamos en el programa del domingo pasado sobre efecto invernadero y cambio climático, ¿de acuerdo? Y ahora te voy a hablar sobre tierras raras. ¿Qué es tierras o qué son las tierras raras? Te llega a la mente que el lodo, cuando uno jugaba, cuando era muchacho, que hacía aviones, cuando llovía, aviones de lodo y muñeco y cosas. No, no es a tierras que me refiero, raras, ¿por qué? Ah, qué feo. Ah, que este muchacho sí es raro. ¿Por qué es diferente? Bueno, vamos a ver. Te voy a presentar una presentación ahora. Mira en la pantalla. Te voy a presentar una presentación. Qué redundancia, ¿verdad? Pero bueno, te voy a presentar esta diapositiva. Míralo ahí. ¿Qué es eso? Ah, la tabla periódica. Fíjate la importancia de la química y a muchas personas no les gusta. Pero yo sé que, yo entiendo que a muchas personas no les gusta, no es por la química en sí. Es porque muchos profesores no le explican bien o no se le explican de forma que el estudiante la entienda. Bien, entonces, mira, es una tabla periódica. Sí, yo sé que muchos la conocen, si no todos. No la dan en el colegio o en la universidad. Entonces, ahí están todos los elementos que conforman toda la materia de aquí, por lo menos de la tierra que conocemos. El oxígeno, el que respiramos, está en la tabla periódica. De hecho, es el número 8 en la tabla periódica, el oxígeno. Míralo ahí. A la derecha, el número 8, el oxígeno. Es el que tú respiras y el que forma parte del agua, del H2O. Que el hidrógeno es el número 1. Míralo allá. El primero es el hidrógeno. Bien, componente fundamental del agua y componente fundamental para una fuente de energía limpia, que no produce gas de efecto invernadero. Voy a hacer más adelante una aclaración, porque el agua, el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, pero se puede manejar. Pero bueno, vamos a tierras raras. Ahí está en línea, en cuadrados rojos. Se puede ver dos cuadritos, ¿verdad? Está ese primero, que se está moviendo el maus ahí, con ese C, que es el escandio, y la Y, que es el itrio. Pero luego está, más abajo, el cuadrito rojo, que empieza con LA, con el antano. Y ahí sigue con el serio, el praseodimio, el neodimio, el prometio, el samario, europio, gadolinio, el terbio, disprocio, olmio, erbio, y terbio, y lutecio. Esos 17 elementos son los que se conocen como tierras raras. De hecho, voy a hacer una aclaración ahora. Vamos aquí un momentico. Voy a hacer una aclaración ahora. Te sigo ahora con la tabla periódica para que me siga la idea. Me acuerdo que en el colegio, o si no mal recuerdo, me enseñaron que tierras raras incluía las dos filas últimas, que te vamos a mostrar de nuevo en la tabla periódica. Tanto el antano como el actínido. Y no, mira, las tierras raras nada más son los del antano. Mira qué cosa es. Entonces, vamos de nuevo ahí a la tabla periódica. Entonces, el antano. Y eso le llaman los elementos del grupo del antano o lantánidos. Entonces, el actínido, el que está por debajo del antano, LA, es el aceactínido. Eso que te digo que me enseñaron, creo que tengo ese recuerdo, que esas dos filas pertenecían a las tierras raras. Pero no, es solo la primera, la del antano. Bien, ahora sí, esas dos filas sí pertenecen al bloque F de la tabla periódica. Bien. Entonces, ¿por qué se llama tierras raras a esos elementos, a esos 17 elementos? ¿Y para qué sirve eso? ¿En qué nos afecta? ¿Y en qué influye? Vamos aquí de nuevo, mira. Se le llama tierras raras por lo siguiente. Tierra porque es un vocablo antiguo, es decir, arcaico, para referirse a lo que se disolvía con ácido. Entonces, antiguamente se le llamaba tierra. Todo lo que se disolvía con ácido, tierra. Un vocablo arcaico, es decir, antiguo, bien atrás. También se llamaba tierra a los óxidos, porque los óxidos se disuelven en ácido. En su gran mayoría, ¿verdad? En gran parte. Por ejemplo, el óxido de hierro o el óxido de sílice, la arena, que se pega en las losetas o en las baldosas del piso de las casas y los baños. Bueno, si tú le echas, por ejemplo, ácido oxálico o ácido fosfórico, o lo puedes intentar también con el vinagre, ácido acético, lo único que unos ácidos disuelven más que otros, se te disuelven. Entonces, porque son óxidos, ¿de acuerdo? Y por eso se le llaman tierra. Desde aquel momento, tierra. Pero no es que sean tierra en sí. Claro está, aparecen en la tierra. Ahora, ¿por qué es rara? No es porque sean escasos o porque sean excepcionales en el sentido de que no aparecen. ¿Estás bien? Se le llama rara por varias razones. Una de ellas es que no suelen aparecer puro en la tierra. No suelen aparecer puro. Y no suelen aparecer en concentraciones suficientes para que su explotación minera sea rentable. Son algunas razones que se exponen. Otra rareza es, y vamos a la tabla periódica de nuevo, para ayudarme con la tabla periódica. Otra rareza es que no es común encontrar que los elementos que están en toda una fila, como están eso ahí, muy bien ahí, que lo está mostrando el mouse, no es común que los elementos de una fila tengan las propiedades tan iguales como todos esos elementos. Comparten casi las mismas propiedades, todos. Es una rareza en la química y en la naturaleza y en la ciencia, por así decirlo. Por ejemplo, si tomamos el cuadrito rojo arriba donde está el SC, si vamos a la derecha, todos esos elementos que están a la derecha del SC, bien, no tienen, todos ellos, las mismas propiedades. Compartirían algunas, pero no todas, ni la mayoría. Y eso es algo que hace raro a las tierras raras. Bien, te lo mencioné en los 17, bien, los grupos de lantano, lantánidos. Bien, entonces, ¿qué pasa con las tierras raras? Ah, que el desarrollo moderno, vamos aquí, mira, el desarrollo moderno, trae algunos ejemplos ahí sencillos de, mira, esto es una batería, esto es una pila, esto es una pila, una memoria USB, bueno, vamos a ver que no se vea la marca y que para no hacerle publicidad, o que la paguen. Entonces, son dispositivos cotidianos, tanto como el celular. Vamos a ponerlo aquí para que se enfoque. Y una memoria USB, todos conocen una memoria USB, o un celular, o está bien, esas pantallas que vemos en la casa, posiblemente en la que tú me estás viendo en el programa, ¿verdad? Aquí en el canal 19, es importante o no existiera con esta calidad si no fueran por los elementos de tierras raras, al igual que esta pantalla, mira que imagen más bonita, ¿de acuerdo? Esos celulares bien caros, también en sus pantallas, y no solo en la pantalla, en la batería, en la capacidad de almacenamiento, en los imanes de los equipos electrónicos, potentes imanes, diminutos. ¿Tú ven? Y no solo eso, en los generadores, en los generadores de energía eléctrica que utilizan en los molinos de viento, en las turbinas eólicas, también son necesarios esos elementos, porque es un poder de imán, que les voy a decir en un desalle ahora. Pero no solo eso, también en los paneles solares, en los que se usan, estos elementos son fundamentales. En los motores eléctricos, bien, incluso en medicina se utilizan mucho, estos elementos, en medicina, para pruebas, diagnóstica, los rayos X en estos elementos no tuvieran el boom que tienen ahora. Bien, y pruebas de resonancia magnética. Entonces, mira, te voy a presentar, lo voy a mencionar rápido para que lo vayan viendo en la medida que lo digo. Ahora, la segunda, una segunda diapositiva, que tiene los 17 elementos con algunos de sus usos, de lo que te he ido mencionando ahora, así rápidamente, vamos a ver en la pantalla ahora, esa diapositiva, donde están los elementos. Por ahí, uno por uno, mira, ahí tenemos el escándio, el primero, que se utiliza en las aleaciones espaciales y en luces de alta intensidad. Pero también está el litrio, que se utiliza en componentes de unidades de rayos X y tú verás que muchos se utilizan en rayos X, por lo que te dije, comparten casi todas las mismas propiedades. Bien, está el lantano, que se utiliza en baterías recargables y en cristales reflectantes. Bien, sobre el lantano te voy a dar un detalle más adelante. Está el serio, que se utiliza en crema para tratar quemaduras, en catalizadores. Bien, catalizadores son partículas, sustancias, que se utilizan para acelerar reacciones. También se utiliza en motores diésel, diésel, el serio, y en colorante de cristal. Pero está el paraseodimio, que se utiliza en motores de aviones. Está el neodimio, yo lo recuerdo como lo enseñaron como niobio, el neodimio, ¿verdad? En imanes, ahí puse en paréntesis auriculares para que tengas una idea, en los audífonos que tú tienes. Bien, están en cristales de láser, son súper magnéticos y por eso dan imanes potentes e imanes permanentes, diferentes del imán de hierro. Discos duros de ordenadores, de computadoras, laptop, todo eso. Está el prometido también, que se utiliza en baterías para los vehículos eléctricos, vehículos híbridos. Entonces, está el samario, mira, se utiliza en autoinflamatorio el samario, un médico puede decir sobre esa parte. Está el samario también en láseres de alta presión y en reactores nucleares. Está el europio, que mira, el europio, si tú viste una moneda, no una moneda, un billete de euro, está el europio ahí presente, que se utiliza para evitar las falsificaciones del euro. También el europio en las pantallas LED que te decía, tanto pantallas LED para televisores y pantallas, aunque no sean LED, también para celulares. Bien, el europio también se utiliza en máquinas de rayos láser. Mira el gadolinio, que se inyecta durante las resonancias magnéticas para detectar cáncer. También se utiliza en discos compactos, en reactores nucleares. También mira el terbio, que se utiliza en bombillas, da más consumo de lámparas fluorescentes. Mira el disprocio, que se utiliza en cristales de láser. Es supermagnético también, da unos imanes potentes, igual que el neodimio. Se utiliza también en los coches híbridos, en los motores de los coches híbridos, en las baterías recargables de los coches híbridos y eléctricos. También está en lámparas láser. Pero también está el olmio, cristales de láser en imanes de gran potencia, junto con el disprocio y el neodimio. Bien, y procesos nucleares también se utiliza. Pero fíjate, está el herbio, que la fibra óptica tiene herbio. Y la fibra óptica, creo que muchos de ustedes conocen la importancia de la fibra óptica. De acuerdo. Pero también se utiliza en filtros de regulado fotográfico. Hay esas fotos bonitas para imprimirla. Bien, está el tulio, menos, es el menos abundante de los 17. Y se utiliza en fuentes de radiación de rayos X, portátiles y en láseres de estalos sólidos. Pero también está el itervio, para máquinas de rayos X. Y por último, de esos elementos, el lutecio, que utiliza en proceso de refinado de petróleo. Entonces, vamos aquí, ahí te mencioné y lo presenté para que vayan viendo conmigo. Algunas de sus aplicaciones, ya tú puedes ver, eso te da una idea de la importancia de ellos. Bien, es tan así, la importancia de esos elementos, elementos químicos, es tan así, que son un símbolo de poder. Oh, mira, como te decía al principio, rara, no es porque no abundan, ni que son escasos y que no aparecen. No, ya te expliqué verdad, porque es rara. Ellos, incluso, son más abundantes que muchos elementos que tú conoces, por ejemplo, que el oro y que el aluminio. Ellos son más abundantes que el oro y el aluminio. Bien. Y al ser abundante, por ejemplo, distribuido en la corteza terrestre en el mundo entero, en cualquier país puede aparecer tierra rara. Recuerda, la diferencia está en que aparezca en concentraciones suficientes, es decir, que aparezca en cantidades suficientes para que una mina pueda ser rentable. Bien. Pero no te extrañe que en algún punto aquí de Dominicana haya tierra rara, ya ahora que sirva para una mina, ya eso es otra cosa. Porque ellos suelen tener más abundancia que algunos elementos que tú conoces. Por ejemplo, te mencioné el oro, el aluminio y la plata. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero aunque tienen abundancia en la corteza terrestre, un país, el que más lo produce, China, con más del 90%, algunas publicaciones dicen el 95% de la producción mundial viene de China. Ah, y como China sabe la importancia de eso y que ellos son, como que dicen, lo matatane, en la evolución de esos elementos ejercen poder y hasta chantaje. Chantaje en el sentido, mira, pasó un incidente hace unos años con Japón, que Japón le apresó un capitán marino, es decir, un capitán de mar, chino, y China, como respuesta a esa acción, ¿qué hizo? Le cortó el suministro de tierras raras. De una vez Japón cedió por la importancia de las tierras raras y Japón es una potencia tecnológica. ¿De acuerdo? Entonces, en vista de eso, muchos países están buscando opciones para no depender de China, porque imagínate, el 95% viene de China, imagínate tú. Entonces, Europa, que está haciendo mucho énfasis y quiere tener su matriz de generación eléctrica limpia, verde, entonces, que dependa de China. Estados Unidos, incluso, está reabriendo una mina que antes había cerrado ahí en California. Entonces, te voy a seguir hablando ahora, cuando volvamos, vamos a la pausa, no te vayas, esto está bien.